Y bien, ahora vamos a hablar un poco del tema que estremeció muchos corazones en Guatemala y es que en el juzgado de Misco de turno penal se realizó la audiencia indagatoria en contra de los tres hombres y una mujer por el secuestro y posteriormente muerte de los niños Oscar Armando Topkot Sahay de 11 y Carlos Daniel Chiquín de 20. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en un terreno baldío en febrero de este año. Vea usted cómo va este caso hasta el momento. Inició la audiencia de primera declaración en contra de tres hombres y una mujer acusados por el Ministerio Público de haber provocado la muerte de dos menores de edad en San Juan Zacatepeques. Previo a la diligencia judicial, los sindicados manifestaron que entendían cuáles eran sus derechos y cuál sería la dinámica de esa diligencia judicial para que se resuelva si quedan sujetos a una investigación penal y en prisión preventiva. Y también se va a definir el plazo de la investigación si fuera el caso. ¿Entienden los sindicados cuál es el objeto de la audiencia? Dentro de los principales derechos que le asisten a cada uno de ustedes, está que pueden abstenerse. Y esa decisión no va a ser utilizada posteriormente en superjuicio. Tomando en consideración que en este proceso penal se estará buscando la averiguación de la verdad y tiene como vínculo a dos menores de edad, el Ministerio Público solicitó la reserva total de este proceso penal por 10 días. Los creyentes no se opusieron a esta petición y de esa cuenta el juzgador de Misco considera que esta primera declaración debe realizarse a puerta cerrada. La reserva de las actuaciones. Ya que como se manifiesta en dicho artículo, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por el plazo que se considere prudencial. En este caso, honorable juzgador, por lo antes expuesto, solicito la reserva de las actuaciones por un plazo de 10 días. En esta diligencia judicial se estará resolviendo si los tres hombres y la mujer son responsables y quedan sujetos a una investigación por los delitos de asociación ilícita, asesinato y plagio y secuestro. Según el Ministerio Público, planificaron el secuestro de dos menores de edad en febrero de 2017, quienes días después aparecieron en un terreno baldío, en unos costales, amarrados y sin vida. Con imágenes de Alex Álvarez en cámara, Hugo Morales.